...del Mundial de Fútbol después de seis meses de gira mundial. A una semana del inicio del torneo, las selecciones comenzaron a llegar al Emirato y también los fans. Todo está listo en el Emirato a una semana del partido inaugural entre Qatar y Ecuador el 20 de noviembre. El pequeño Emirato espera la visita de un millón de aficionados en las próximas semanas. Y para evitar que falten plazas de hotel en el país el más pequeño en organizar un Mundial de Fútbol, unos 10.000 visitantes se alojarán en tres enormes cruceros. Uno de ellos, el MSC Europa, fue bautizado oficialmente el domingo. Y las autoridades aprovecharon para defenderse de las críticas europeas sobre el tratamiento reservado a los trabajadores migrantes, a las mujeres y a la comunidad LGBT+. Según los organizadores, ya se vendieron 2.900.000 entradas, de un total de 3.100.000. ¡Gracias!